Cierra el CISTA para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español ha cerrado la semana con un avance del 1,3% y por encima de 9.200 puntos, muy cerca ya de su máximo anual intradía en precios de cierre en 9.254 enteros. Los analistas de Bolsamanía dicen que si supera esta resistencia podríamos ver ganancias adicionales hasta 9.500, 9.600 puntos. Para la próxima semana el plato fuerte será la reunión de la Reserva Federal donde el Banco Central de Estados Unidos deberá resolver las dudas de los inversores sobre el actual repunte de la inflación.